¡Horror! ¡No, la bruja! Buenos días, bebé Daniel Oncoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi Lady? ¿Cómo estamos, Johan? ¿Cómo estamos, Miriam? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal, Bania? ¿Qué es la Sebastián? ¿Jeremy? ¿Yasmín? Hola, 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 Valeria. Hola, hola, Mariel. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estamos, mi bebito Fiu-Fiu? ¿Qué tal? Hola, 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 Ángelo. Hola, Keila. Hola, Anderson. Hola, hola a todos, hola a todos, hola a todos, hola a todos, hola a todos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué guapo estás, me dice Yamín, toda la vida, Yamín, tú sabes, esta belleza natural. Mirá este cabellito hermoso, mirá esta frente que está brillando. Pásame, me lisa el papel, me lisa el maquillaje, maquillaje, me lisa, nada. Oye, hoy vamos a hablar de un sistema económico. Si existe un sistema económico, este sistema económico tiene un sistema político y un sistema social. Entonces, mira, cada estructura económica, cada estructura económica tiene su política, tiene su sociedad. Ah, tenemos aquí, mira, el capitalismo. Tenemos al capitalismo, capitalismo. Aquí está, mira, tenemos el capitalismo, capitalismo, y este capitalismo tiene su política, ¿cierto? ¿Cuál es su política? Su política es la república, ¿cierto? Bueno, las repúblicas, hoy en día existen una gran cantidad de repúblicas en el mundo. Y también el sistema social está basado en qué? Diferencias sociales se basan en qué? Se basan en el dinero, en la plata. Quien tiene más plata, quien tiene más chin-chin, quien tiene más capital está arriba, ¿no? Y quien tiene menos está abajo, ¿ves? Entonces, este tipo de economía tiene su propia política, tiene su propia sociedad, su propia sociedad, tiene su propia religión, su propia educación, su propia cultura, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasa si hay cambio económico? Si hay cambio económico, si cambia esto, también cambia la política, y también cambia la sociedad, y también cambia la cultura, cambia la educación, cambia todo, ¿me entienden? Muy bien, muy bien. Ah, quinto. Entonces, el feudalismo es un sistema económico, político y social que se basa en qué? Se basa, mira, en la tenencia de la tierra. El poder, el poder que tienes se basa en la tenencia de la tierra, ¿no? Muy bien, entonces, sistema económico, político y social que se basa en la tenencia de la tierra y las relaciones. Las relaciones, quinto, las relaciones sexuales, no, papi, no. Las relaciones personales de dependencia, relaciones personales de dependencia, bebé. Las relaciones personales de dependencia, 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 ¿ya? Relaciones personales de dependencia. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, bebé, fiu, fiu? Listo. Quinto, 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 ponte fito porque estoy sin audífonos. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué estás hablando? Javier Edmiz, ven, 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 ven para acá. Ven, ven, ven. Oye, ¿te estás hablando? Sácalo, por favor, sácalo porque está tan mal. ¿Qué le pasa? Está en otra. Ya te dije que dejes eso, bebé. Ya no consumas esas cosas. Te hacen daño a tu cerebro, bebito. ¿Ya? Te hace daño a tu cerebro. Muy bien. Profe, ¿cuándo? Lo voto y sigamos, sigamos. Entonces, sistema económico-político social que se basa en la tenencia de la tierra y las relaciones personales de dependencia, 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 dependencia. ¿Ya? Muy bien. A mí no me vas a decir, quinto, ay, no digas eso. No, yo soy libre, bebé. Libro soy, libre soy. Muy bien. Profe, entonces, ¿cuáles son las causas del federalismo? Causas del federalismo. Veamos. Pásame la naranjita, por favor. Aquí, acá, 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 acá. Causas del federalismo. Vamos a ver las causas de este nuevo sistema económico. Mira, político social de la Edad Media. A ver, causas. Causas, 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 causas. Causas. Número uno. Causas. A ver, recuerda, ¿no? ¿Te acuerdas? Clase pasada del imperio carolingio. ¿Qué pasa con el imperio carolingio? ¿Qué pasa con el imperio carolingio? El imperio carolingio se desintegra. Se desintegra el imperio carolingio. Y aparece, ¿qué cosa? Desintegración del imperio carolingio. ¿Te acuerdas, no? Desintegración del imperio carolingio con el Tratado de Bernú. Desintegración. Vamos a escribir aquí. Desintegración. Desintegración. Desintegración del imperio carolingio. Desintegración del imperio carolingio. A ver. Desintegración del imperio carolingio. Desintegración del imperio carolingio. Ahí está. Desintegración del imperio carolingio. Mira. Y esto trae como consecuencia, esto trae como consecuencia, la existencia de reinos carolingios. Reinos carolingios. Reinos carolingios. Carolingios. Reinos carolingios. Ah, quinto. Entonces, el emperador desaparece, el imperio desaparece, y surgen reinos, ¿no? Claro. Reinos carolingios. Pero estos reinos carolingios no tienen gran poder. No tienen gran poder. ¿Te acuerdas que el imperio carolingio estaba dividido en provincias? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? El imperio carolingio estaba dividido en provincias. ¿Cuáles son las provincias? Marcas, condados, ducados. Marcas, condados, ducados. ¿Te acuerdas? Bueno. Pues te cuento que el marqués, el marqués, el marqués, los marqueses, los condes, y los duques. Mira. Marqueses. Marqueses. Condes y duques. Marqueses. Condes y duques, poco a poco adquieren más poder. Poco a poco tienen más poder. Mira. Poco a poco están concentrando poder. Los reyes van a cederles poder. Por ejemplo, el edicto de Kiercy. Con el edicto de Kiercy, ellos se convierten, mira, en dueños de la tierra. Edicto de Kiercy. Mira, el edicto, el edicto de Kiercy, de Kiercy, de Kiercy, y ellos se convierten en los dueños de la marca, el condado del ducado, porque va a ser editario. O sea, yo soy dueño de la marca, mi hijo va a ser también marqués. ¿Me entiendes? O sea, se hacen, se apodera de las piernas. Se convierten en grandes señores. Grandes señores poderosos. ¿Por qué? Porque los reyes carolingios no tenían el poder. ¿Para qué? Para defender a su pueblo del ataque de los bárbaros. En el siglo IX se producen las invasiones bárbaras. Invasiones bárbaras. Invasiones bárbaras. Invasiones bárbaras. 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 Invasiones bárbaras. Quinto, ¿quiénes atacan? Los normandos, vikingos, musulmanes, húngaros. ¿Así es, quinto? Sí, ataquen. Y si a ti te atacan, ¿quién te tiene que defender? Pues nos tiene que defender el rey. El rey, porque somos sus súbditos, ¿sí o no? Pero estos reyes no tenían gran poder. Entonces, ¿qué hacen los reyes? Ceden ciertos poderes a estos señores, marqueses, condes y duques, y estos se vuelven señores poderosos. Grandes señores. Ya se convierten en señores, señores poderosos, dueños de la tierra. Señores poderosos, mira, que no solo van a tener tierra, sino van a tener, mira, a hombres que se unen voluntariamente a ellos. Porque estas invasiones bárbaras van a tener como consecuencia que nobles de menor rango, que nobles, nobles y campesinos, y campesinos, y campesinos, al no tener la protección del rey, mira, busquen protección, búsqueda de protección, búsqueda de protección, búsqueda de protección. Ellos van a buscar protección. Nobles y campesinos buscan protección, ¿dónde? Buscan protección en estos señores poderosos. ¿Ves? Mira, o sea, yo no solo tengo tierras, también tengo hombres que van a estar conmigo. Tú, Árcel, Yeren, y Amilé, Sebastián, son míos. ¿Ya? Ustedes son mis campesinos y son mis nobles. Míos, míos, míos. Tú, mía, eres mía. Mía eres, Celeste. Y mía será siempre. Profe, otra vez explica quinto, ya, mía. Causas. Desinteracción del Imperio Calorín. ¿Bien? Marqueses, fondes y duques adquieren poco a poco poder. Los reyes carolingios ceden poder a estos señores. Por ejemplo, el Edicto de Kiers, ¿no? El Edicto de Kiers. ¿Qué más quinto? Las invasiones bárbaras provocan que nobles y campesinos busquen protección. ¿Y dónde van a encontrar esa protección? En señores poderosos, ¿no? En estos grandes señores que asimilan más poder, más poder y más poder. Se afecta. Y así surge, y esto se convierte, así, estos se van a convertir en, ¿en qué, Mayrita? Ellos se van a convertir en, 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 ¡hablen! En señores feudales. Señores feudales. Ahí está, ¿ves? Otra causa también, mira, para el origen del feudalismo es la crisis del esclavismo. El antiguo sistema económico es el esclavismo, ¿no? Entonces, crisis, crisis del esclavismo. 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 Vamos. Causas, 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 número uno, número dos, vamos a los elementos surales, elementos, hasta aquí, mis queridos bebés, hasta aquí, ¿entendieron? ¿Entendieron? Cuéntenme, hasta aquí, ¿entendieron? ¿Todo bien? Así es, mi querida Yamele. ¿Todo bien, bebitos? ¿Todo bien? El chac, el chac, el chac, el chac, por favor, el chac, el chac, el chac. No veo el chac. ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Para seguir avanzando, bebitos, todo bien, ¿no? Mi Marianita, profe, una pregunta. El edicto de Merce es que los nobles estaban bajo el poder del Señor Federal. El edicto de Merce dice que todo hombre tiene que depender de otro hombre, ¿ya? Todo hombre tiene que tener la protección de otro, ¿entiendes? Todos los hombres. Así se generan los lazos de dependencia personal, dependencia personal, ¿me entiendes? Tú ya no eres, te dije, tú no eres Tobías Agustín Picón, ciudadano, no. Tú eres Tobías, mira, eres mío, eres mi siervo. Arcel, tú eres mi vasallo. Tobías, ¿eres mío o quieres ser de otro? Habla. Bania, tú eres mía. Yoja y Amilé. Todos van a depender de alguien, ¿ya? Tú puedes ser mi caballero, puedes ser mi vasallo, puedes ser mi siervo de la gleba. ¿Me entiendes? Muy bien. Listo. Ya pues, Sebastián, tú ve, papá, para que me sirva, lúchame los pies, por favor. Profesor, si el federalismo es la sierra, el federalismo no te entendí bien. No te entendí bien, vuelve a copiar, vuelve a copiar de mí. Pies con no. Profesor, si el federalismo se trata de la tenencia de la tierra, se puede decir que en la sierra hay federalismo. Mi querido Saúl, no solo es la tenencia de la tierra. Estamos hablando de grandes extensiones de tierra. Estamos hablando de latifundios, extensos. En la sierra no hay extensos latifundios. En la sierra los campesinos tienen su tierrita. Nada más. Estamos hablando de extensos latifundios. ¿Dónde hay extensas, extensas, extensas tierras? ¿Dónde en la costa? En el Perú. En la costa hay un montón de haciendas, grandazas, donde hubo antiguamente federalismo. Y aquí en el Perú también hubo federalismo. Sí hubo. Ahorita ya no. Ahorita no hay. Ya, profe, ¿de qué se trata esto? Este señor es el dueño de estas tierras. ¿Ves? Dueño de estas tierras. Y controla campesinos, mira, que no tienen tierra. Estos campesinos no tienen tierra. Entonces, ¿qué hace este señor? Les da un pedacito de tierra. Para que cultive, para que coman y para que ellos hagan su casita. ¿Me entiendes? Y estos, ¿qué hacen? Trabajan para este señor. Trabajan sus tierras, cultivan las tierras, pagan impuestos. Estos le pertenecen. ¿Me entiendes? Son sus siervos de la greba. Y este señor, a su vez, tiene otros nobles. Por ejemplo, acá hay un noble de menor rango. Un noble que se somete a él. Que depende de él. Que le pide apoyo. O sea, él controla, entonces, campesinos y él controla nobles. Pero ahorita lo vas a ver con tranquilidad. Para que pueda ser tranquilo. Ahorita lo vas a ver, mi querido Saulito. Saulito bebé. Ahorita lo vas a ver. Vamos a seguir avanzando. No hay que adelantarnos. No hay que adelantarnos. Poco a poquito, suave, suavecito. Despacito. Suave, 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 suavecito. Vamos. Primer elemento sexual importante, el feo. El feo. ¿Qué es el feo? No he dicho el feo, ¿ah? No he dicho el feo. Ya, el feo. No he dicho el feo, así que... Sebastián, tranquilo, papá. Tranquilo. He dicho feo, no feo. Feo. El feo. ¿Qué es el feo? El feo son las grandes extensiones de tierra. Feo. Latifundio. Latifundio. El feo es el latifundio. Latifundio. ¿Ya? Este feo se divide, este feo se divide en el manso y la reserva. Manso y la reserva. La reserva. Quinto. ¿Qué cosa es el manso? Mira, manso y la reserva. Reserva. ¿Qué cosa es el manso, Quintito? Manso son las tierras que el Señor le entrega a los siervos de la gliva. Son las tierras para los campesinos. ¿Me entiende? Son las tierras del Señor feudal. Son las tierras del Señor feudal. Son los, que son los pedacitos de tierra que le entrega a los campesinos para los siervos. Para los siervos. Para los siervos. Y la reserva es para el Señor. Es lo que se reserva el Señor. Para el Señor feudal. Para el Señor. Entonces te van a preguntar, ¿qué cosa es el feudo? Ah, el feudo es el latifundio. ¿Qué es un latifundio? Gran extensión de tierra. Mira, claro. El manso es para los siervos y la reserva para el Señor. Manso para los siervos y la reserva para el Señor feudal. Ahí está. Ese es el feudo. El feudo. Feudo, feudo, feudo. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, Benitos? ¿Todo bien, profe? El oído. ¿Qué es el oído? Todo bien. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Qué tiene, bebé? ¿Qué fue? ¿Qué dice el audio? El aloio. El oído. ¿Qué pasa con el oído? ¿Qué tiene, bebé? Al oído, dice. Oh, Sebastián. Elimínalo a Sebastián, por favor. Elimínalo a Sebastián. Bueno, sigamos. El feudo. ¿Qué más tenemos? El señor feudal. El señor feudal. El señor feudal. Fuera, fuera. Dice, no, mentira. No le hagan bullying. Después va a decir, mamá, me están haciendo bullying. Señor feudal. Señor feudal. ¿Quién es el señor feudal? El dueño del feudo. El dueño del feudo. Ese facilito, ¿no? El señor feudal es el dueño del feudo. Dueño del feudo. Dueño del feudo, señor feudal. Dueño del feudo, señor feudal. Es el dueño del feudo. Señor feudal. Ahora, este señor feudal, el dueño del feudo, mira, el dueño del feudo tiene poder total dentro de su feudo, o sea, tiene soberanía, soberanía, soberanía feudal, feudal, nadie puede meterse, él hace lo que quiere en su feudo, ¿me entiendes? Es como que yo agarro y te digo, y te digo, mira, y te digo, este, Mía, ponle tu cámara ahorita y baila, Mía, dile a Joel que lo amas, Mía, párate de cabeza, y Mía me dice, no, Quinto, no, yo tengo soberanía, ¿ya? Tú no vas a venir aquí a dominarme, a imponer tu ley, yo tengo soberanía, soy soberana, o sea, eres libre, independiente. El señor feudal tiene soberanía, soberanía, ahora, quiero que entiendas algo, este es el reino, mira, escúchame, vas a entender algo rápido, este es el reino, este es el reino, el reino del Perú, imagínate, hay un reino, el reino del Perú, ¿ya? Pero tenemos, acá tenemos a, a, este, el ducado de Lima, ¿no? El ducado de Irica, acá tenemos el señor feudal de Arequimpa, los diferentes, diferentes feudos, feudos, feudos. Cada señor feudal es como un pequeño rey, ¿me entiendes? El rey no controla todo, o sea, el rey existe, sí, pero el rey no hace lo que le da la gana dentro del feudo, aquí están los señores feudales, ¿no? Ahí está, el rey no existe, sí, si el rey se va a la guerra, convoca a los señores feudales para que peleen por el rey, pero estos señores feudales tienen poder en sus feudos. Entonces, característica de esta época, el rey pierde poder, no desaparece, el rey pierde poder, ¿me entiendes? Muy bien, algo así, mi querido Gerardo, claro, algo así, ¿no? Donde los señores feudales van a hacer lo que le da la gana dentro de sus feudos, ahí está, soberanía feudal, incluso, algunos señores feudales eran más poderosos que el propio rey, imagínate. Quinto, ¿qué más? ¿Qué más? Quinto, ¿qué más? Pasayos. Vasayos, vasayos, ¿qué es el vasayo? Vasayo, vasayo, vasayo. Tres, vasayo. Vasayo. Vasayo, vasayo, vasayo. Vasayo, vasayo. El vasayo es un hombre libre, mira, que depende de otro hombre. Es un noble, es un noble, noble, noble de menor rango, que depende voluntariamente, que depende, depende voluntariamente, voluntariamente, voluntariamente de otro, de otro noble, de otro, de otro noble. Noble que depende voluntariamente, ¿ves? Noble que depende voluntariamente de otro noble. Ese es el vasayo. Vasayo, 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 vasayo. Noble que depende voluntariamente, ¿qué más? ¿Qué más? Quinto. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. La iglesia, la iglesia católica, la iglesia, profe, también la iglesia es un elemento del sistema feo, claro, un elemento muy importante. La institución más poderosa, la más poderosa de la época feudal, la más poderosa de la Edad Media en Occidente es la iglesia católica, dueña de grandes extensiones de tierra, dueña de los estados pontificios y también dueña de varias tierras en diferentes lugares, en los diferentes reinos. Poderosa, poderosa señora feudal, poderosa señora feudal, ¿ya? La institución es la institución, institución más poderosa. Es la institución más poderosa, la iglesia, institución más poderosa, la iglesia católica, la más poderosa de todas. La más poderosa, ¿ya? Ahí está, la iglesia, la institución más poderosa por gran señora feudal y es la que tiene, o lo que va a llevar el control ideológico de la población. Control ideológico, ideológico de la población. ¿Entiendes? En esta época, muchachos, existía mucho esta idea. Primaba demasiado la idea de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte, ¿no? No importa la vida terrenal, no importa esta vida. Esta vida terrenal no interesa. Esta vida terrenal es pasajera. Esta vida terrenal, mira, no es nada comparada con la vida eterna. Y la vida eterna se va a dar después de la muerte. Entonces, preocúpate por llegar al paraíso. Preocúpate por llegar al paraíso. O llegar al infierno. ¡Precúpate! ¡Precúpate! ¿Me entiendes? Muy bien. Bien, entonces, dichosos los pobres porque de ellos serán el reino de los cielos. Dichosos los que pasan a menos que sufren porque de ellos serán el reino de los cielos. ¿Me entiendes, no? Dichosos, dichosos, dichosos y dichosos. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ya sabes, la gente, el pueblo va a decir, ah, tranquilo, sigo trabajando, Dios me creó para trabajar, para servir a los nobles, mira, y cuando me muera, me voy a ir al paraíso. Entonces, ¿qué te daba? Ante tanta miseria, ante tanta explotación, la iglesia te daba regocijo, ¿no? Te daba esperanza, ¿no? Es como que te acarician, ven, tranquilo, no te preocupes, vas a ir al paraíso. Te da mucho temor. Y de esa forma vas a ir controlando el orden, ¿no? Vas a ir controlando el orden social. Nadie se va a revelar, todos van a creer que su condición es divina. ¿Por qué? Aún a veces vi que en un documental que en esta época terrorizaban con los demonios que dice que se encontraban fuera de los territorios del feudal, para que los probadores no se vayan. ¿Es cierto, Quinti, es cierto? Esta época, Cristian, en la cual aparece la idea de los duendes, la idea de las hadas madrinas, la idea de brujas que vuelan con escobas, la idea de bosques encantados, ¿no? La idea de dragones, ¿no? Es en esta época que aparece. En un mundo donde hay tanta ignorancia, esto es creíble, ¿me entiendes? Y se decía eso. Y los siervos no se iban, se quedaban dentro del feudo, hasta que ya se hacen parte del feudo. Es en esta época donde se van a creer en estas cosas. Actualmente en zonas como el Perú todavía se siguen creyendo. En el Perú todavía siguen creyendo en duendes, en fantasmas que aparecen. En el Perú se siguen creyendo muchas de estas cosas. Sí, que pa, que por acá, que por allá, que sí, algo. Imagínate, hay un duende amarillo que estoy viendo en la pantalla, dice Jeremy, ¿no? Renda dice, Quinto, soy una sirena, Quinto. Es verdad, ¿te das cuenta? Muy bien, bueno. Ese es parte de toda la ignorancia que se vivía en esta época, pero ahí está, ¿no? Es parte del proceso. Esta es la iglesia católica, la que sustenta la explotación, la que sustenta el control de estos señores feudales, ¿no? Y obviamente también va a sustentar su poder, el poder que va a tener la iglesia en esta época. Poder total, total, la iglesia católica. Poder político, poder económico, hasta poder militar tendría la iglesia católica. Quinto, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a los más importantes, los campesinos. Los campesinos, la base productora, la clase social que sostiene a todos, la clase social que trabaja, la clase social que produce, que produce los campesinos. Campesinos, campesinos. Ahí están, los campesinos. Campesinos, campesinos. ¿Y quiénes son los campesinos? Los campesinos son, ahí está, los campesinos son, uno, el ciervo de la gleba, ciervo de la gleba, el ciervo de la gleba, ciervo de la gleba, bebés, ¿quién es el ciervo de la gleba? El ciervo de la gleba, es el campesino ligado al feudo. Mira, está ligado al feudo, adscrito al feudo, adscrito al feudo, no se ponía ahí en el feudo. Es prácticamente una especie de esclavo, pero no era, no era totalmente esclavo, se quedaba en el feudo, no podía salir del feudo, y si tú vendías el feudo, lo vendías con todos los campesinos, y los hijos también serán, pues, ciervos, ciervo de ese feudo. Y tenemos los villanos, los villanos son campesinos libres. Villanos que son campesinos libres, villanos, campesinos libres. Campesinos libres. Los villanos son campesinos libres, ciervo de la gleba, adscrito al feudo, ahorita vamos a hablar más sobre esto, ¿estamos bien? Ellos son los que trabajan, son los que producen, son la clase más importante. Mira, los villanos viven en una villa, por eso son villanos, así es ya me, mira, y son campesinos libres, qué bonito, quinto, entonces tenemos al feudo, feudo, mira, fácil, eso, va, latifundio, feudo, latifundio, feudo, señor del feudo, señor feudal, señor del feudo, señor feudal, eso, eso, mira, depende de un señor, casa, depende de un señor, casa, y poderosa, la iglesia, control, ideológico, poder, total, los siervos, de la gleba, los que trabajan, la tierra, los libres, villanos, y bendigas, villanos, qué bonito, profe, falta uno, profe, no, pues los caballeros, eso, caballeros son los hombres de arma, del señor feudal, caballeros, caballeros como sir, como sir Fernando, sir Fernando, el caballero de uno, tenemos caballeros como sir, sir sirioja, sir Fernando, sir, quién más, sir, sir, sir Salmano, sir, sir Cristian, mira, eso, no, Lorena, tú no eres caballero, ustedes son doncellas, ustedes son mis doncellas, y lo demás son mis caballeros, mis caballeros, no Sebastián, tú no eres caballero, tú eres siervo de la gleba Sebastián, ya, tú, Ana, no va a trabajar a la tierra, ya, muy bien, lo demás son mis caballeros, que luchan por su señor, dan la vida por su señor, y, y por su doncella, por su amada, por ejemplo, mira, Sebastián quiere ser el caballo, y dice, Tobías, es Sir Tobías, y lucha por su doncella mía, mía celeste, y por su señor, al escrito su bebito, fiu fiu, facilito, esos son los elementos feudales, vamos ahora a las relaciones, relaciones feudales, quinto, queremos tener relaciones, quinto, queremos relaciones, sí, vas a ver las relaciones, relaciones, pero feudales, ya, relaciones feudales, ponemos aquí, pa, relaciones feudales, feudales, ¿tú quieres tener relaciones? ¿quién quiere tener relaciones conmigo? Habla, ¿quién quiere tener relaciones conmigo? Muy bien, Johan, tendrás relaciones conmigo, yo, yo, la gente se desespera, yo, yo quiero contigo, van a tener, muy bien, también, no te preocupes, vamos acá, relaciones, 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 vamos, dos, tres, uno, dos, tres, relaciones, relación de vasallaje, primero la relación de vasallaje, relación de vasallaje, de vasallaje, Relación de vasallar. Relación de vasallar. Relación de vasallar. Veamos, a ver. Relación de vasallar. Tenemos aquí al señor feudal. En este caso soy yo, el duque de Quinto. Yo soy tu señor. ¿Ya? Y tú vas a ser mi vasallo. Bueno, tú quieres ser mi vasallo. Tú quieres ser mi vasallo. A ver, vamos a ver la relación. Pum, pin, pin, pin. Mira, tú quieres ser mi vasallo. Y yo tengo que tomar la decisión. ¿Entiendes? Bien, a ver, derranquen. ¿Quién quiere ser mi vasallo? ¿Quién quiere ser mi vasallo? ¿Quién quiere ser mi vasallo? Ya, vamos a escoger a uno. Al toque, un hombre. Melisa, un hombre. Un hombre, Melisa. Al toque, un varón. Un hombre. Sacha, el varón. Sacha, el varón. Sacha, mujer. Ya, Saúl. ¿Dónde está Saúl? Saúl. 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 Alta, Saúl. Saúl. Tú, ¿dónde está Saúl? No está, no está Saúl. Ya, que se vaya la, que se vaya la rexol, dice por acá. Ya, muy bien. Entonces, mi vasallo será. Ahí está Saúl, de la vía. Saúl, de la vía. Saúl, de la vía. Arrodíllate de mí. Saúl viene y dice, quinto, apóyame. Me están atacando. Defiéndeme, quinto. Me atacan los normandos. No puedo defender mi castillo. Apóyame, quinto. Quiero ser tu vasallo. Entonces, Saúl, ven. Arrodíllate. Frente a mí. Arrodíllate. Y Saúl se arrodilla. Mi señor. Se da la ceremonia de vasallar. Mira, vamos a hacer el pacto. Vamos a hacer el negocio. Yo te invierto, Saúl. Te invierto, ven por acá. Yo te invierto como mi vasallo. Yo te invierto como mi vasallo. Él arrodillado ante su señor recibe la investidura. Investidura. ¿Qué es la investidura? El nombramiento. Yo te invierto como mi vasallo. Y juro protegerte. Yo juro darte protección. Yo te daré protección. Te están atacando. Yo te defenderé. Entonces, yo le doy la investidura. Te invierto como mi vasallo. Y tú, Saúl. Tú. Me juras. Fidelidad. Me rindes homenaje. Homenaje. Yo te rindo homenaje, mi duque de Quinto. Y juro serte fiel. Te juro fidelidad. A ti sí, Quinto. No como a mi enamorada que le paro sacando la vuelta. Ahí está. Mira. El vasallo, entonces, le jura fidelidad a su señor feudal. Ahí está. Saúl me jura fidelidad. Yo le doy la investidura. Él me rinde homenaje arrodillado. Yo le doy un pedazo de tierra, ¿no? O algún objeto que simboliza que yo le estoy entregando tierras, feudos. O de repente simplemente le doy protección. Y él se levanta, me besa el anillo, o si no, me da un piquito. Saúl, ¿qué quieres? ¿Me sale el anillo o piquito? Habla. Tú dirás. ¿El anillo o piquito? Piquito, dice Saúl. Con lengua, tal vez. Habla, no hay nomás, papá. Hay nomás. A Cristian puede darle. Muy bien. Entonces, esa es la relación de Vasallá. ¿Ves? Esto, acá no hay un contrato. Acá no hay un documento. Acá no, no, que firma. Yo firmo. No. Aquí es la palabra de caballero. Palabra de caballero. Esto ante los ojos de Dios. Y no lo puedes violar. Si tú violas esto, cometes felonía. Eres un felón. Imagínate, mi bebito. Muy bien, Quinto, entonces, el señor feudal le da la investidura a las años. Y en las años le rinde, hombre, homenaje. Mi señor, mi señor, mi señor. Bien. Esta es la ceremonia de vasallaje. Vamos ahora a la ceremonia de servidumbre. Servidumbre, servidumbre. Profe, Bania dice, no, Bania, el espaldarazo es el nombramiento de los caballeros, Bania. Yo te nombro, Bania, caballera, con el nombre de Sir, su ser. ¿Ya? Y te doy el espaldarazo. Es la ceremonia, pero de caballería. Para que seas caballero. Los villanos son propietarios de aloyos porque estos eran libres de carga feudal, dice Molio. Eran propietarios. Tenían su villa. Vivían en villas, ¿no? Vivían en sus villas. Y muchas veces eran obligados a tener que trabajar para el feudo. Pero tenían cierta libertad. ¿Me entiendes? Profe, la relación de vasallaje es como un matrimonio. No puede haber divorcio. Desde el punto de vista, le decían, así es, bebé. No puede haber. ¿Me entiendes? Profe, ¿qué pasa si se muere mi señor feudal? El señor feudal se muere. Pero recibe su hijo. ¿Ves? Yo soy el duque de quinto. Y viene mi hijo, él también va a ser el duque de quinto. Y viene mi nieto, también va a ser el duque de quinto. ¿Me entiendes? Y si no tiene hijo, dice Máximo Peña, tiene un familiar que va a heredar el trono. Pero lo más pobre es que tenga hijos porque tienen un montón de mujeres, ¿no? ¿Y de qué le acusaban, señor Lompieso? Felonía, María Fernanda. Felonía, felón. Felón, y te quito el feudo. Pues yo te puedo dar un feudo. Mira, yo puedo ser el señor feudal. Yo te puedo dar un pedazo de tierra a ti, Máximo Peña, para que seas un señor feudal. Y tú administres hombres y administres un ejército. Y eso me conviene a mí. Yo tengo varios vasallos. Mi vasallo es Máximo. Mi vasallo es Cristian. Mi vasallo es Sebastián. Sebastián es mi siervo de la greba. Mi vasallo es Mía. Mi vasallo es Alexander. Mira, tengo un montón de vasallos. Más vasallos será mejor. Yo me voy a la guerra y todos se van conmigo. ¿Me entiendes? Que pertenecen al feudo, Esther. Que pertenecen al feudo. Y tú también puedes tener vasallos. O sea, tú puedes ser mi vasallo, pero tú también puedes tener vasallo. Por ejemplo, Mía puede ser mi vasallo y Esther es la vasallo de Mía. ¿Ves? Y así hay una cadenita de vasallos. Muy bien. Ahorita, Miguel. Ahorita viene lo que te gusta. Vamos. Ceremonia de servidumbre. Ceremonia de servidumbre. 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 Dos. Ceremonia de servidumbre. O relación de servidumbre. De servidumbre. Quinto, ¿qué es eso? Servidumbre. Es la relación que se da entre el señor feudal y los siervos. Los siervitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, a ver, tenemos al señor feudal. Señor feudal y el siervo de la gleba. El siervo de la gleba. Siervo. De la gleba. Señor feudal y el siervo de la gleba. ¿Estamos bien? Señor feudal y el siervo. Y acá tenemos al señor. El señor. Feo. Perdón, el señor feudal. ¿Qué le da el señor feudal al siervo de la gleba? Dime. El siervo de la gleba, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita el siervo de la gleba? El siervo de la gleba necesita la tierra. Y no tiene. ¿Quién tiene? El señor feudal. Entonces el señor feudal le da al siervo de la gleba tierra. ¿Pero cómo se llama esa tierra que le da? Es el manso. Es el manso, es el manso, el manso, el manso, el manso. El señor feudal le da el manso al siervo de la gleba. Y el siervo de la gleba, ¿qué le da al señor feudal? El siervo de la gleba, ¿qué le da al señor feudal? ¿Qué le da al siervo de la gleba? Le da trabajo. Trabajo. ¿Y cómo se llama ese trabajo? La corbia. Corbia, corbia. Quinto, ¿qué es la corbia? El trabajo. Corbia, trabajo. 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 Ahí está. La corbia es el trabajo. ¿Ves? El señor feudal le da el manso y el siervo de la gleba le da el trabajo. Y no solo trabajo. Es un trabajo gratuito en las tierras del señor feudal. Van a sembrar las tierras de la reserva. O sea, ellos hacen todo. No solo eso, sino también van a pagar impuestos. Pagan impuestos. Hay una serie de impuestos feudales que tienen que pagar. Mira, vamos a ver los impuestos. Impuestos, impuestos, impuestos. Por ejemplo, para que los siervos usen cualquier bien del feudo, pagan la banalidad. 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 Hace quinto. ¿Qué es la banalidad? El pago por usar lo bien del feudo. Por ejemplo, quieren usar, quieren usar el molino del feudo, pagas la banalidad. Quieres usar el horno del feudo, pagas la banalidad. Por los bienes. Por los bienes del feudo. Del feudo, pobrecito, ¿no? Encima que trabajan para el señor feudal, tienen que pagar impuestos. La banalidad. La talla. Mira, el impuesto y la talla. La talla es la primera producción. Es parte de la primera producción agrícola. Parte de la primera producción agrícola. Parte de la primera producción. La primera producción agrícola. O sea, parte de mi producción también le voy a dar al señor feudal. De gracia o basura. La iglesia también me cobra. A la iglesia también se le paga. ¿Qué se le paga a la iglesia? El diezmo. El diezmo. El diezmo y la primicia. Diezmo. Y la primicia. El diezmo y la primicia. Primicia. ¿Para qué? Para el señor feudal. El diezmo y la primicia para el señor feudal. ¿Quién es el diezmo? Al que? Ah, no, perdón. El diezmo y la primicia para la iglesia. Aunque la iglesia es un señor feudal, ¿no? Para la iglesia. Iglesia. Esto no puede ser. Todo pagamos. Todo. 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 Impuesto a la primera producción agrícola, bebé. La talla. Primicia. Diezmo. El diezmo es lo que pagas por la agricultura. Y la primicia es lo que pagas por la ganadería. El diez por ciento. Quinto. ¿Qué más, bebé? ¿Qué más? El impuesto. El peaje, por ejemplo. El peaje. Ya voy a poner dos nada más, ya. Dos más. El peaje. El peaje. El peaje. Es el impuesto que se paga por pasar por los caminos del feudal. El peaje. O sea, si quiero pasar por el feudal, pago peaje. Y otro impuesto, mira, el portazo. El portazo. El portazo es el impuesto para poder cruzar el puerto. La puerta. El portazo. El pontazo. El puente. Cruzar el puente. Peaje. Cruzar los caminos. Y la pernada. Caminos. Y la pernada, muchachos. Eso quizá explica, mira, el poder total que tienen los señores feudales. Si tú te casas, Jeremy, te casas con una mujer, no te vas a casar con un hombre. En esa época no te podías casar con un hombre, aunque quisieras. Pues no puedes, así que solo te casas con una mujer. Tú te casas, Jeremy. En esa época las mujeres se casaban doncellas. Que se casaban de blanco. Blanco que significa pureza. La virginidad era importante. Y esa virginidad tiene que ser para tu esposo. ¿No? Así era en esas épocas. Por eso se casaban de blanco. Pues bebé, yo no sé por qué hoy en día se casan de blanco. Debían casarse de negro, ¿sí o no? Negritos. ¡Faz! Bueno, esa primera noche que era importante para ti, Jeremy, porque iba a estar la esposa contigo luego de la fiesta, la ceremonia. Llega el señor feudal y se la lleva. Impuesto de la pernada. La prima noche, la primera noche, se la lleva. La primera noche no será para ti. Su virginidad no será para ti. Será para el señor feudal. El señor feudal con tu esposa, chiqui, pingo. Y luego se la regresa. Y vivieron felices por siempre, ¿no? Qué lindo. Mira, ese era el poder del señor feudal. El impuesto de la pernada, la primera noche. La primera noche. La primera noche. ¡Ja, su quinto! ¡Qué terrible! Hasta aquí, mi bebéito, ¿fiu, fiu, fiu? ¿Todo bien? Hasta aquí. ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien, bebés? ¿A una pregunta? ¿A una preguntita? ¿A lo que no hayan entendido para volver a explicarlo? Todavía, profe, la reserva para qué tipo de señor era. La reserva es para todos los señores. Cualquier señor feudal tiene su reserva. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, profe, si quedaba embarazada, quedaba embarazada. Flor, ¿qué crees? Que el señor feudal va a decir, este es mi hijo. Ay, que venga a vivir conmigo. No, pues ya lo asumía el esposo. El manso, papá, son las tierras que se le entrega al siervo de la greba, ¿no? No son de tu propiedad. Son las tierras del señor feudal. Toma, te odio este pedazo de tierra, vive ahí, trabaja, saca la producción para que me pagues impuestos y trabajas para mí. ¿Bien? Al final, el siervo de la greba le pertenece al señor feudal. El señor feudal hace el que le da la gana. El señor feudal lo va a matratar, le va a pegar, obviamente en alianza con la iglesia católica. También está la iglesia. Dentro del feudo, que la iglesia también cobra impuestos, cobra el diezmo, cobra la primicia. Imagínate, mi bebito, en algunos casos, mira, en algunos casos, estos, estos villanos, villas, ¿no? Estaban dentro de los feudos, ¿no? Pero como que se querían mantener independientes. El señor feudal los quiere obligar, A que paguen impuestos, a que participen en el trabajo. Y estos tenían costumbres distintas y de rebeldía, por eso lo llamaban villanos. Eres un villano, ¿no? ¿A quién le llamas villanos? Ay, qué villano eres, Julio Robin. Qué villano eres que engañas a tu enamorada, ¿no? Muy bien, ¿no? Ya, eso viene de ahí, ¿no? Los villanos eran distintos, no obedecían totalmente, aunque a veces sí eran obligados. ¿Me entiendes? Mi bebé es. Listo, me invito, fui, fui, qué bonito, no está bonito, tranquilito, el feudalismo, el feudo, señor feudal, las causas, mira el concepto del feudo, los elementos feudales, y las relaciones feudales. Vamos a ver ahora las características del feudalismo, por eso tú me tienes que decir, Profe, ¿qué tenía que hacer para ser un caballero? Tobias, tenía que prepararse. Tenías que prepararte, primero tenía que ser, primero tenía que ser, un escudero, ¿no? Un escudero, luego paje, luego, ¿qué pasa? Escudero, paje, y luego tenía que ser caballero, caballero y sodiado, cuando lanzan su ataque, ahí están los caballeros, ¿no? Qué lindos los caballeros, muy bien. Listo, mi querido bebé, sella, ese es mi bebé, pegás. Bien, vamos a las características del sistema feudal, características, veamos, carácterísticas del sistema feudal, cuatro, 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 características, bien, vamos a las características, dime tú, primero, característica política, característica política, característica política, ahorita te va a meter tu, va a dar un golpe de pedazo para que reacciones, característica política, dime, característica política, 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 política. Característica política, dime, ¿había un poder o varios poderes? Habla, un poder o varios poderes, ¿qué dices? ¿Había un poder o varios poderes? Varios poderes, ¿no? Por eso no vamos a hablar de una monarquía, si no vamos a hablar de una poliarquía, poliarquía feudal, una poliarquía feudal, profe, pero el rey existe, si existe el rey, el rey existe, pero el rey va perdiendo poder, el rey pierde poder, el rey pierde poder, el rey pierde poder, existe, pero pierde poder, poliarquía, ¿estamos bien? Como perdiste el amor de ella, así es bien, como perdiste el amor de ella, la has perdido, ya no la vas a recuperar, bebé, ya fue, esa es la política, vamos a la economía, 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 dos, economía, dime, ¿en qué se basa la economía del sistema feudal? Dime, ¿en qué se basa la economía del sistema feudal? ¿en qué se basa la economía del sistema feudal? Profe, se basa en la agricultura, la movilidad y movilidad, actividades agropecuarias, ¿no? La agricultura, la ganadería, y el feudo vive de eso, el feudo vive de lo que produce la tierra, sí, 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 a mí no me importa, yo vivo lo que produce mi tierra, ¿ya? A mí no me importa lo que tú produces, Mayra, lo que produce tu tierra, Jeremy, no me interesa lo que produce tu ser, Reina, ¿ya? No me interesa, simplemente yo vivo de lo que produce mi feudo, es decir, ¿qué le caes? No me interesa lo que tú tienes, si a mí me interesa lo que tú tienes, ahí sí hacemos intercambio, ¿no? Comercio, ¿no? Comprar, vender, pero no, no me interesa, yo vivo de lo que produce mi feudo, ¿ya? ¿Y qué produce mi feudo? Yo vivo de lo que produce mi feudo. ¿Y qué produce mi feudo? Mi feudo, ¿qué produce? Mi feudo produce mi tierrita, esta es una economía de autosuficiencia, economía de autosuficiencia, o llamada también autárquica, ¿ya? Economía autárquica, 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 vivo, vive de lo que produce el feudo, vive de la producción del feudo, ¿ya? De la producción del feudo, o sea, que decae, ¿qué cosa? Si vive de la producción del feudo, ¿qué decae, bebés? Si vive de la producción del feudo, decae el comercio, decae el comercio. Estas características tienes que grabártelas bien, Decae el comercio, decae, decae, el comercio, Decae el comercio, ¿estamos bien? Economía autárquica, decae el comercio. ¿Todo bien, bebés, ¿no? Todo bien, listo, vamos. Otra, otra, política, economía, sociedad, 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 dime, ¿la vida se da dónde? ¿La vida se da en el campo, o la vida se da en la ciudad? ¿La vida se da en el campo o la sociedad? ¿Qué dices? ¿La vida se da en el campo o la ciudad? Campo, pues, bebé, campo. Entonces, esta es una vida rural, una vida rural, vida rural. Y si esta vida se da en el campo, mira, y decae la ciudad, decae la ciudad, obviamente también va a decaer el arte, decae la ciudad, decae el arte, decae el conocimiento, mira, decae todo. Y estamos hablando de una sociedad estamental, una sociedad estamental, sociedad estamental, basada en una diferencia social por nacimiento, por nacimiento, nada, que yo tengo plata, no, aquí tú naces abajo y te quedas abajo, Sebastián, tú naciste siervo, te quedas como siervo, no puedes cambiar, nada, que voy a trabajar mucho, nada, tú, Fidel, eres de clero, ya eres poderoso, tú, reina, eres noble, noble, poderosa, rica, rica, ya, tú eres el rey, tú eres el rey, pero de la gleba, Sebastián, el rey de la gleba, eres porque eres el mejor, el mejor siervo, el mejor siervo de la gleba, el más trabajador, el que nunca se queja, muy bien, ahí está, vamos, a ver, ¿quiénes conforman nuestra sociedad estamental? tenemos a los oratores, oratores, a los bellatores, oratores, bellatores, y los laboratores, 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 quinto, nunca escuché eso, ahora lo estoy escuchando, tenemos a los oratores, oratores, los que oran, oratores, profe, los que oran, allá, los miembros de clero, así es, los miembros de clero, oratores, tenemos a los, bellatores, bellatores, oratores, bellatores, que son los nobles, la nobleza, los nobles, y tenemos a los laboratores, los laboratores, los laboratores, los laboratores, laboratores que son, ¿quiénes? los trabajadores, ¿no? los trabajadores, o sea, los siervos de la gleba, los siervos de la gleba, o sea, los sebastián, ¿no? los sebastián, me encanta sebastián, mi causa sebastián, los siervos, voy a poner siervos nomás, porque ya no descansa espacio, ¿ah? siervos, los siervos, ¿bien? Entonces, tenemos, de lugar de lugar, de lugar de lugar, ya lo habría el señor, Danielito Uncoy, hermanos, soy miembro de clero, me llamo Danielito Uncoy, y yo, cumplo con el celibato eclesiástico, toda mi vida, estaré al servicio de mi Dios, y oro por la salvación de los bellatores, y oro por la salvación de los laboratores, o sea, los oratores oran por la salvación de los bellatores y de los laboratores, ¿no? para que vayan al cielo, para que vayan al paraíso, ¿entiendes? no sea nada, los bellatores, ¿qué hacen? los bellatores, protegen a los oratores, les dan protección, y también protegen a los laboratores, obviamente, tengo que proteger a la gente que trabaja para mí, a la gente que me da de comer, ¿no? esos son los bellatores, los nobles, y los laboratores, ¿qué hacen? hacen todo, los laboratores alimentan a los bellatores, y alimentan a los oratores, ellos trabajan, ellos producen, ellos mantienen esta sociedad estamental, ellos mantienen a toda la nobleza, y a todo el clero, y a los reyes, y a toda la clase dominante, ¿bien? ahí está, profe, los bellatores también son los guerreros, ¿no? claro, pues Sebastián, los bellatores son los nobles, ¿no? ahí está, la nobleza, ¿ves? los señores soldados, sus guerreros, sus caballeros, ellos son los que dirigen, la bellatores, muy bien, bebitos, fiu fiu, así acabamos con este sistema feudal, mira, que va a alcanzar su gran desarrollo, desde el siglo IX, hasta el siglo III, gran desarrollo, desde el siglo IX, hasta el siglo XIII, el sistema feudal, eso no quiere decir que en el siglo XIII llega a su fina, en el siglo XIII, ya a partir del siglo XIII empieza a decaer, después del XIII empieza a decaer, ¿sabes con qué he hecho? con las cruzadas, con las cruzadas empieza la decadencia, del sistema feudal, mis queridos, ¿verdad? antes de ir a la práctica, ahorita vengo, y mi cuerpo me está pidiendo, que vaya, que vaya al feudo, un rato, voy a tu feudo, ya vengo, coge, coge, mata tus trajes, vamos con la práctica, practiquita, 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 número uno, aquí están señores, mi siervo de la greba, siervo, ven para acá, siervo, siervo, ven, siervo ya, ya no va a ser mi siervo, va a ser mi vasallo, ven vasallo, vasallo ven, acércate vasallo, ven, vamos a hacer la ceremonia, vamos a hacer una actuación, ya, vamos a hacer la ceremonia, la ceremonia, de vasallaje, vasallo, ven para acá, ven para acá, vasallo, arrodíllate, ante tu señor, arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate ante tu señor, no quieres ser mi vasallo, ah, tú quieres ser mi siervo, van a trabajar, 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 muy bien, así me trataban los señores, ¿no?, a sus pobres siervos, pregunta número uno, no colabora, perreño, no colabora, ¿qué quieres ser el señor? dice, cuidado, que viene la bruja, viene la bruja, con su escoba, la bruja, no, la bruja, no, no, número uno, mientras que el señor de su castillo ofrecía protección a los campesinos, estos quedaban obligados a cumplir una serie de derechos feudales a favor de aquel, ¿cómo? A ver, tú mismo eres, los siervos de la gleba tenían que, aparte de pagar impuestos y defender a su señor, tenían que, trabajo gratuito en las tierras de la reserva señorial, ¿ah, no?, trabajo gratuito en las tierras de la reserva señorial, muy bien, trabajo gratuito en el manso no, yéremi, el manso es la tierra que tienen los siervos, ellos tienen que trabajar la reserva, las tierras del señor feudal, el señor feudal no va a trabajar su tierra, pues no trabaja, trabajan los siervos, y todo lo que producen es para el señor feudal, obvio, uno entonces, la A, dos, consecuencia política de las invasiones barras del siglo IX, si la pregunta es política, la respuesta tiene que ser política, obvio, ¿no?, si la pregunta es política, la respuesta tiene que ser política, dos, ¿cuál es la consecuencia política?, poder, 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 surge el régimen feudal, donde existe una poliarquía, régimen feudal, dos, dedito, dos, dedito, tres, fue una característica del feudalismo, fue una característica del feudalismo, Saúl dice, profe, si en la uno, si trabajaban gratuito, ¿cómo tenían dinero?, dice Saúl, ¿y de dónde saca Saúl que los siervos tenían dinero?, ¿de dónde saca Saúl que los siervos tenían dinero?, si, pero el impuesto tú lo puedes pagar con parte de tu producción, tú lo puedes pagar con parte de tu producción, parte de lo que produzco te doy, toma, 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 ¿ves?, ya, y otro detalle es también que podías vender parte de tu producción, ¿no?, muy bien, te doy dos kilos de papas, muy bien, pam, 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 ala, qué fácil, eso está más fácil, acabo de ver el cuis, y el cuis está más fácil, pero más fácil, más fácil que Saúl, más fácil que Saúl, facilito, uno y dos, uno y dos, vamos, fue una característica del feudalismo, fue una característica del feudalismo, cuatro, fue una característica del feudalismo, característica del feudalismo, perdón, una causa, ¿no?, los tres, fue una característica del feudalismo, la tres, fue una característica del feudalismo, ¿cuál es?, la tres, la tres fue una característica del feudalismo, la A me dice, el predominio de la agricultura sobre el comercio, obvio, se basa en la agricultura, decae el comercio, Desarrollo de las ciencias, no hay desarrollo del conocimiento. Esta es una época oscura, oscura del conocimiento y del arte. Por eso podemos poner acá otra característica, mira, vamos a poner otra característica por acá. La característica, mira, cuatro, característica cultural, característica cultural, aquí ponemos decae, decae, decae el arte, el arte y el conocimiento, y el conocimiento, conocimiento. Por eso es que la iglesia tiene gran poder. ¿Cuándo renace el arte y el conocimiento? ¿Cuándo renace el arte y el conocimiento? Eso pasará en el siglo XV. A partir del siglo XV renace el arte, renace el conocimiento, en lo que se llama el renachemento, ¿no? Renachemento, renacimiento y humanismo. Muy bien, seguimos. Fue una causa para el surgimiento del feudalismo. Causa, profe, desintegración del imperio carolingio. Mira, las invasiones bárbaras, la búsqueda de protección, el poder que van a asumir los señores, marqueses, cóndes y duques. La clave correcta sería la desintegración del imperio carolingio, mira, en el año 843 d.C. con el Tratado de Verdun. Clave correcta la D. Cuatro deditos. Cinco, sobre la economía feudal se puede decir, sobre la economía feudal se puede decir, ¿qué se puede decir sobre la economía feudal? Sobre la economía feudal se puede decir, ¿qué dices? Seba dice la A, Vanessa dice la A, Jesús dice la A. La base económica fue agrícola, verdadera. La base económica fue agrícola. Verdura, cinco, amor. Seis, la desintegración del imperio carolingio dio origen al surgimiento de un nuevo sistema de dependencia personal que afectó enormemente las relaciones político-administrativas, que se denomina... Se denomina, ¿qué se denomina? Se denomina sistema feudo-vasayático, sistema feudo, feudo de tierras, vasayático, la dependencia personal. Recuerda que el feudalismo no es solo poder porque tengo tierras. La tenencia de tierras me da poder porque también tengo hombres, ¿ya? Tengo hombres. Y él dice, quinto, yo también quiero ser un gran señor feudal porque quiero tener muchos hombres. Entonces, claro, hombres que trabajen para ti, ¿no? Hombres que te van a hacer que tú seas poderoso. Este sistema feudal, si te dice sistema señorial, ¿no? Te está hablando... Es que señorial habla de señor, ¿no? Es donde tiene, donde gobierna un señor, pero no es un sistema, ¿no? Es una característica. Claro, Saúl, era libre. Siete. La sociedad feudal europea estuvo vigente entre los siglos IX y XIII. Durante este tiempo prevalecieron las relaciones de dependencia personal en todos los aspectos de la vida. En ese sentido, es correcto afirmar que... A ver, siete. Es correcto afirmar que la vida urbana fue más intensa en las zonas del Báltico. La vida urbana... La vida urbana fue más intensa en las zonas del Báltico. La vida urbana... La ciudad, en esta época, decae la ciudad, bebé, decae la ciudad. ¿Qué más? Los nobles no tenían relaciones de parentesco con el clero. Muchos integrantes del clero eran de la nobleza, pues no, obviamente. La mayoría de integrantes del clero eran de origen noble. Los burgueses no se vinculaban con la nobleza guerrera. En esta época no había burgueses. Nadie está hablando de burguesía. Nadie. Eso lo vamos a ver en la próxima clase recién. Y de los señores feudales protegían a los siervos de los bárbaros. Los señores feudales protegían a los siervos de los bárbaros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o bueno? Los bellatores, los señores feudales, con ese objetivo, proteger a los siervos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para él. Tengo que proteger a los que me dan de comer. 7B. 8. 8, 8, 8, 8, 8. Tú mismo eres. 8. Durante el siglo IX, Europa Occidental fue asolada por continuas invasiones que crearon un clima de inestabilidad e inseguridad, lo que produjo el descrédito de la monarquía y la fragmentación del poder. Esto hizo posible... Esto hizo posible... Durante el siglo IX, Europa Occidental fue asolada por continuas invasiones que crearon un clima de inestabilidad e inseguridad. Las invasiones bárbaras, ¿ah? Acá vamos a poner vikingos, vikingos, por si acaso no son las invasiones bárbaras del siglo V, ¿ah? Vikingos, normandos, normandos, normandos. Tenemos también a musulmanes, musulmanes, húngaros, etcétera, etcétera. ¿Has visto la serie vikingos? La serie vikingos. Hay una serie que se llama Vikingos, que está en Netflix, buenaza la serie, y ahí puedes ver cómo ellos van a ir invadiendo la zona de Occidente en esta época. ¿Ves? Pero no lo ha dicho, míralo, míralo. Esto hizo posible, ¿qué? El surgimiento del feudalismo. Fue una causa de la aparición del feudalismo. En Cuevana y Seleomar. 9. En la edad media, entre los siglos V y XV, se dieron en Europa diversos procesos históricos. Uno de estos procesos fue el feudalismo, sobre el cual es correcto afirmar qué. Uno de estos es el feudalismo, sobre el cual es correcto afirmar qué. ¿Qué podemos decir del feudalismo? Vania dice, caramelo de chocolate. Gracias, Vania, por decirme caramelo de chocolate. Tú sabes que siempre me dicen eso. Habla. En la edad media, entre los siglos V y XV, se dieron en Europa diversos procesos históricos. Uno de estos procesos fue el feudalismo, sobre el cual es correcto afirmar qué. Se logró la unidad política de toda Europa Occidental con el feudalismo. ¿Va a haber unidad política o va a haber fragmentación política? ¿Habrá unidad o fragmentación? Fragmentación, ¿no? Fragmentación política. ¿Qué más? El comercio, las ciudades y la burguesía adquirieron importancia. Otra vez, la ciudad decae, el comercio decae, la burguesía no existe, todavía no existe en esta época. Una de sus causas fue las invasiones bárbaras del siglo IX, invasiones bárbaras del siglo IX. Siglo IX, profe, eso sí es correcto. Ahí está, siglo IX. Mira, esa es la clave correcta. Clave correcta, corazón. Corazón, 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 10, 10, 10, 10, 10. Vamos a la 10. Vamos a la 10, 10, 10, 10. La sociedad medieval se caracterizó por ser estamental. Eso significa que estaba dividida claramente sobre un principio jerárquico rígido y con una serie de funciones que cada uno de los grupos debía cumplir. En ella, la principal función cumplida por los oratores fue oratores, oratores. ¿Cuál es la función de los oratores? Orar, dice Sebastián, obvio, ¿no? Orar, orar y de esa forma te están diciendo a ti que vas a irte al paraíso y tú vas a decir amén. Dichoso los pueblos, porque el Dios será el reino de los cielos. Y el pueblo que dice amén. No te preocupes, Sebastián. Sigue trabajando la tierra de tu señor y paga impuestos a la iglesia y a tu papi. Y el pueblo que dice amén. El pueblo dice amén, ¿no? El pueblo dice amén. Al toque nomás. Lógico. 10. La sociedad medieval se caracterizó por ser estamental. Y eso significa que estaba dividida en claramente sobre un principio jerárquico rígido y con una serie de funciones que cada uno de los grupos debía cumplir. En ella la principal función cumplida por los oratorios era mantener el orden social mediante el control ideológico de la población. Clave C. 11. El sistema feudal fue una forma de organización con política económica y social que se desarrolló en los siglos IX y III. Durante el feudalismo. ¿Qué podemos decir durante el feudalismo? Bueno, habla. 11. Durante el feudalismo. Vamos, estamos en la 11. Durante el feudalismo, ¿qué pasó? Aparecen los lazos de forma de vasallaje, ¿no? Aparecieron los lazos en forma de vasallaje. Vasallaje. Yo te doy la investidura, tú me rindes homenaje. Vasallaje. 12. Durante la Alta Edad Media, Europa vivió el auge de... Alta Edad Media. ¿Auge de qué? Durante la Alta Edad Media, Europa vivió el auge de... El auge de... El auge de... Profe, los señores feudales caracterizados por el debilitamiento de los reyes y el fortalecimiento de los... ¿De los qué? No puede ser de los comerciantes, ¿ah? Sería el fortalecimiento de los... Terratenientes, ¿no? Terratenientes. Clave correcta sería la C. Federalidad, monarcas y terratenientes. 13. El feudalismo es el sistema económico, político y social que se desarrolló entre los siglos 9 y 13. Indique cuáles son las características económicas de este sistema. Habla, clave correcta, me dice la A, la D. A ver, ¿cuáles son las características económicas de este sistema? Existencia de estamentos, veiatores, oratores y laboratores. Dime, ¿eso es característica del sistema feudal? Existencia de estamentos, veiatores, oratores y laboratores. Sí, ¿no? Si es característica del sistema feudal, ahí está, oratores, veiatores, laboratores. Sí es característica, pero no es económico, es social. Y la pregunta le está pidiendo característica económica, es cierto. Entonces, la uno es falsa. Es verdadero, pero no es económica. Dos. Fragmentación territorial en múltiples soberanías. Sistema feudal se divide en múltiples soberanías. Sino señores feudales que tienen poder, poder político dentro de su pueblo. Eso es política, no es económico. No, eso tampoco es. Desarrollo de actividades agropecuarias. Ahí está, eso sí, ¿no? Desarrollaron actividades agropecuarias. Y cuatro. Existencia de una economía de autoabastecimiento. Existencia de una economía de autoabastecimiento o autárquica. Eso está bien. Tres y cuatro, clave correcta, A de amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Caí en la pregunta, Andrea. Tienes que leer, Andrea. Si la pregunta es económica, la respuesta es económica. ¿Ya? Catorce. En la imagen se representa esquemáticamente un feudo medieval en el que se aprecia el castillo del señor y su reserva de un lado. Así como la aldea campesina rodeada por los mansos y tierras comunales del otro. Mientras que el señor, desde su castillo, ofrecía protección a los campesinos, estos quedaron obligados a cumplir una serie de derechos feudales a favor de aquel como... Derechos feudales a favor de aquel como... Habla el trabajo gratuito en las tierras de la reserva señorial, ¿no? Muy bien. Trabajo gratuito en las tierras de la reserva señorial. Y la quince. La quince, la quince, la quince, la quince. La quince. El feudalismo fue un sistema político, social y económico que estuvo vigente durante una parte de la Edad Media de Europa. Sobre el feudalismo, correcto afirmar, ¿es correcto afirmar qué? España y Portugal no experimentaron con este sistema. Profesor, no sé. Déjalo en blanco. El imperio caroníquico se desarrolló posteriormente al sistema feudal, eso sí sabes. Eso sí sabes. Eso es verdadero o falso. Ese más falso que Sebastián. Ese más falso que Alexander. Más falso que Miriam. Más falso que Ayana. Más falso que... Tres. Las relaciones sociales eran de servidumbre. Relaciones sociales eran de servidumbre. Verdadero. Eso sí es verdadero. Cuatro. Bueno, la Iglesia jugó un rol político importante. La Iglesia jugó un rol político importante, la cuatro. Eso es. Eso es. Verdura, me dice por acá. Y Europa sometió a América en este periodo. Europa sometió a América en este periodo. Ese cierre es contra falsa porque Europa venía a América en el siglo XV. Y aquí estamos, miren, en el siglo III. Entonces, la cinco es más falsa, recontra falsa. Quinto. Entonces, me queda, mira, la dios es falsa. Me queda la tres y la cuatro. Clave. Dedito, 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 dedito. Más falsa que la tutora negando que le gusta Loki. ¿Qué? Ah, no sabía. Mira, no sabía. ¿Verdad, Melissa? ¿Verdad? Dice Loki, ¿verdad? ¿Verdad? Con Loki. Muy bien. Seguro. ¿Verdad que Loki es superhéroe? Vamos al cuisi, bebés. Vamos al cuisi. Papi, no me falle en el cuisi que está fácil. Está fácil. ¿Algo que me has entendido? Pregúnteme. ¿Algo que me has... No quiero, no quiero, no quiero, claro, lógico, no quiero que después entendiste la clase y me pongan casi todo. Ustedes que poner toco, toco, cien por ciento. Si no sabes, dime. Ahorita pregúntame para yo explicarte de nuevo. Al toque. Vamos. No, no, Gerardo. No, no, no. Falta. Edad media todavía no. Edad media todavía no. Edad media. Ya. Lo que me está pidiendo. Quinto. Repite todo. Ya te voy a repetir todo. Mira. El federalismo es un sistema económico, político y social que se basa en la tendencia de la tierra. Y relaciones personales. Más tierra tengo, también más hombres tengo, soy poderoso. ¿Cómo se origina? De la desinteresación del imperio carolingio. Los reinos carolingios, mira, adquieren el poder. Ya no es un imperio, son reinos, pero reinos débiles. Que ceden poder a los marqueses, fondos y duques. Que se convierten en grandes señores feudales que van a proteger a nobles y campesinos de las invasiones bárbaras. Entonces, estos señores van a tener el trabajo de estos campesinos y van a tener también la fidelidad de estos nobles. Mira qué lindo, ¿no? El feudo es la gran extensión de tierra. El dueño del feudo es el señor feudal que tiene soberanía. El vasallo, el noble que depende de otro noble. La iglesia poderosa, señora feudal. Y los campesinos que son los que trabajan, especialmente los siervos de la ley. Qué bonito. Mira las relaciones. El señor feudal tiene relación con el vasallo. El vasallo depende del señor feudal. El señor feudal le da la investidura y el vasallo le rinde homenaje. Y así se da esta relación de vasallaje. Campesinos. Mira, bebé. El señor feudal le da el manso, que es un pedacito de tierra, una parcela para que ellos trabajen. Y ellos, mira, trabajan en la reserva de forma gratuita y pagan impuestos. Quinto. Qué triste. Políticamente, una poliarquía, porque son varios señores feudales que están en el poder. Poliarquía, decae el poder del rey, una economía autárquica, porque se vive lo que produce el febrero. Entonces, decae el comercio. Mira, una vida rural, la vida se da en el campo, y decae la ciudad. Y es una sociedad estamental. Una sociedad estamental donde tenemos al clero, los oratores, a la inmoblesa, los bellatores, y a los siervos, que son los laboratorios. Los oratores, el control ideológico. Control ideológico. Los oratores rezan por la salvación de tu alma, ¿no? Los bellatores, los nobles, que son los que protegen, los que luchan. Y los laboratorios son los siervos de la nueva que trabajan. Vamos, ahora sí, bebé. Ahora sí, me he bebido, por primera vez en la historia. Vas a hacer 100%, ¿ya? Por primera vez en la historia, harás 100%. Muy bien.